Hoy día vamos a jugar evade, evade, hoy día vamos a jugar evadir Y justo se acabó la ronda Bueno yo me voy a ir a mi espacio seguro Yo creo que era por acá O mejor no porque ahí se acercan los monstruos Hay que correr, ay no, ay no, 7, 6 No puede ser, corre, corre Ahí Voy a romper, voy a romper la puerta Ábrame la puerta Ay gracias Aquí nadie va a entrar No, acá nadie va a entrar Pero voy a subir el volumen Listo ¿Qué fue? ¿Y qué está ahora acá? El Jijijipa El Bayer, no, Bayer Acá estamos a salvo Ay no Nos mató el valle No El valle nos mató Alguien nos rescate Por favor Ayúdame Por favor Gracias, gracias, gracias Gracias Calamardo Versiones Creo que es Escapar, ¿no? Sí, 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 sí Nos vemos Hasta la próxima Corre, corre, corre Por acá No Sí, sí, sí Ya De más rápido Gracias No soy noob No soy noob Pero No, ya lo voy a matar Sí, sí, sí Ya está cerca Ahí Ahí revivime Ahí está Listo Gracias Hay que escapar De esta gente Digo De estas cosas raras No me quiero morir Otra vez Calamardo Me engañé Yo me voy Por acá Acá podemos descansar Un rato Fiu Ay, no Ay, no, 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 no Uy, sobrevivimos Pues no veo nada Ah ¿Y dónde era el lugar segundo? ¿Dónde era el lugar ese? Bueno, yo me voy a otra parte Donde no es Donde no esté Rodeado de esa zona No, llámame No, llámame Doble Doble Problema Lo duplica la dimensión Métanse, métanse Ábreme la puerta No, ya me llamo Pues no Sans Ahí está Sans No, no lo voy a permitir No lo voy a permitir Ahí está Escapamos Yo me voy Acá Estarás algo No No, vaya Creo que ahí está Doble Problemas No, ya lo mató Ya Pero hay muchos Muertos Yo me la llevo No Hubiera Escapado Ahí está Gracias Corre, corre, corre No Ayuda Gracias Corre Escapa Amigo Gracias Ahora voy a rescatar a mucha gente Acá A ver Platita Oh no Está muerta Tú No No Puede haber Querido rescatar a alguien No me rescató Ah Pensé que era el mismo Escóndete Mister Increíble Desafortunado Ya 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 No Mister Increíble Desafortunado Aquí estoy yo Bueno amiguitos Vamos a jugar otra ronda más Hay que esperar nada más Ocho Siete Seis Cinco Uno Cero Listo Por fin Jugar Si perdemos Ya Valimos Este No Las trampas No Las trampas Son Son Tramposas Como romper una puerta Parte Uno Listo Uff Vamos Vamos Escóndete acá Me voy a esconder acá Y voy a cerrar las puertas Para que nadie entre Este es mi escondite secreto Ay no Pueden entrar por acá Bueno y yo me quedo acá O mejor no Es hora de Rescatar Ya no de robar Sino De rescatar No veo nada Aquí es mi escondite Acá es Acá es Acá es Listo No esperaste a que se vaya S Y rescatar Por favor Cae Nadie dice Me caí Fiu Es ni nadie Me caí Me caí Me caí Me caí No corre 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 Me arrepentí No Pero quien me mató Patricio me mató No Ayuda 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 Necesito que alguien me rescate No Ah ¿Qué? Ah pensé que me había matado otra vez Bueno amiguitos Hasta ahí Hasta ahí quedó el video Si les ha gustado No olviden suscribirse Denle like Y compartan este video con todos los amigos Adiós Good ma'am Good ma'am